¿Cuál es la diferencia entre el Renacimiento y el Barroco? ¿En qué museo está, por lo menos usted que estudia anteriormente? En el Museo del Prado, muy bien. No es la Gioconda del Museo del Louvre, es una obra de arte posterior que se le atribuye a seguidores de Leonardo, que están en el Museo del Prado. Van a ver, a medida que avancen con el curso, van a ver sutiles diferencias. Pero no importa, pongámosle que sea la Gioconda, no viene a los efectos del comentario que voy a hacer. ¿A qué época les parece que pertenece Renacimiento? ¿Por qué? Ahí viene la cosa. Todavía no lo tienen por qué saber, pero ustedes van a saber que en el Renacimiento se diseña, se compone una obra en base a formas geométricas puras, como un triángulo equilátero. En el Renacimiento predomina la belleza idealizada, en el Renacimiento el retrato tiende a lo inexpresivo, en el Renacimiento hay algo que se llama perspectiva atmosférica, que lo que está alejado pierde valor cromático para darnos sensación de profundidad. En el Renacimiento predominan las perpendiculares, ¿eh? ¿Me siguen? Mientras que acá vemos otro retrato, que obviamente para ustedes va a corresponder al barroco. Pero vean las diferencias, que es lo interesante, porque después les voy a plantear un ejercicio a ustedes. Entonces, ¿acá hay perpendiculares o diagonales? Diagonales. La diagonal genera movimiento, lo perpendicular genera estatismo, sensación estática, como en el Renacimiento. Diagonales. ¿Hay simetría o hay asimetría? Es asimétrico. Todo lo que es asimétrico, ténganlo en cuenta, provoca desequilibrio y movimiento. Todo lo que es simétrico, como en este caso hay una directriz que divide la obra en dos partes casi iguales, es equilibrio. Entonces acá se genera movimiento. Acá hay expresión, no inexpresión. Acá hay verismo o realismo. Este es un autorretrato de Caravaggio, que incluso estaba medio enfermo en esa época. Entonces fíjense la diferencia entre el Renacimiento y el barroco. El mismo retrato de una persona. Pero en el Renacimiento cumple con algunos requisitos, con algunas características, mejor dicho, que no cumplen el barroco. ¿Está clara la diferencia? Sí, estamos haciendo acá, no esto no lo voy a tomar en un examen, Estamos haciendo un recorrido un poco desordenado para que vean después, a lo largo del curso, vamos a ordenar estos contenidos. Vamos a hacer un experimento ahora. Yo le voy a poner una imagen, pero en escultura. Una imagen de una época frente a una imagen de otra época. ¿Cuál les parece a ustedes que es del barroco y cuál les parece a ustedes que es del Renacimiento? ¿Cuál es la del barroco? ¿Por qué? La de la derecha es del barroco, dicen. ¿Por qué? Diagonales, ¿qué más? Movimiento, expresión. Y la imagen de la izquierda, por ende, es del Renacimiento. Belleza idealizada, inexpresión, sensación estática. Vean que ustedes han respondido en estos primeros minutos de clase, ya aprendieron algo muy importante que es diferenciar entre los dos grandes periodos del arte occidental, europeo, moderno, que es el Renacimiento y el barroco. Si yo les pongo dos edificios, ¿qué pasará? Por ejemplo, ponemos estos dos edificios, ¿cuál es del Renacimiento y cuál es del barroco? ¿Por qué es el de abajo el del barroco? Está más cargado. Es más expresivo. Fíjense ustedes cómo han hecho un propio ejercicio. Porque yo lo que les enseñé en realidad es en pintura, pero ustedes lo aplicaron a escultura y arquitectura. Es decir, los periodos de la historia del arte, en las distintas manifestaciones de arte hay ideas en común, de manera tal que hay una equivalencia entre lo que se produce en pintura, en escultura y en arquitectura. Y también en otros órdenes de la vida, en la forma de vestir, en la forma de alimentarse, en la forma de la liturgia religiosa. Es decir, que en cada época, es lo que los alemanes llaman, hay un espíritu de la época, que impregna todo. ¿No es cierto? ¿Por qué en nuestra época a un escultor se le ocurre envasar su propio discremento? ¿Tendrá que ver con el espíritu de la época nuestra? ¿No es cierto? Es decir, que cada periodo de la historia del arte tiene que ver con una etapa, con un espíritu de la época.